Grupo Oro presentan lo importante es cómo van a enfrentar esa situación los diferentes ejecutivos, los gobernadores de cada estado. El caso del gobernador de Puebla, la instrucción que dio fue la prudencia. Primero la prudencia en armar programas y presupuestos que respondan fundamentalmente a las clases más necesitadas, en las áreas donde más va a pegar o incidir esta crisis. No bajar el ritmo de inversión en el tema de educación, de salud, de desarrollo social. Hacer mucho hincapié en el tema de la seguridad que va a tener una plática ahorita. Y sobre todo buscar que proyectos importantes como son el proyecto del Centro Expositor y La Célula sigan empujando para poder tenerlos listos. En fin, creo que la visión que tiene el gobernador es, y se demuestra en su presupuesto, es la de cuidar en la medida de lo posible, en la medida que tenga posibilidad, señor gobernador, el empleo de los poblanos. Cuidado con ese tema, secretario. Cuidado con ese tema, porque al haber una recesión, o un estancamiento, o haber una situación crítica como la que se nos está pronosticando, a la gente lo que se le golpea es su forma de vida. Y la gente lo que ya no quiere es ver golpeada su forma de vida. Mientras que en algunas esferas, pues no pasa nada. Lo platicaba yo esta mañana en la prensa nacional, destacan que los legisladores del Estado de México se han gastado no sé cuántos millones de pesos para renovar el parque vehicular en este año, y estrenar en el año de plena crisis, estrenar vehículos que incluso rebasan los dos millones de pesos. Es una locura. Y eso se llama incongruencia. La gente no quiere más la incongruencia. De hecho, no digo qué sienten y qué dicen y qué les mandan decir a todos los incongruentes, porque no puedo decirlo al aire, me multan. Pero ya se imagina usted lo que dicen, ¿verdad? Así es, Iván. Fíjate que creo que es un error lo que me estás platicando. Creo que es un momento de solidaridad, es un momento de estar muy cerca de la gente, es un momento de buscar sobre todo el ahorro, el gasto que sea solamente lo necesario, ser muy congruentes entre lo dicho, entre el decir y el hacer. Y creo que el tema, aquí viene un tema muy muy importante que es lo que cuida el señor gobernador, es cuidar la dignidad de los poblanos. Cuidar la dignidad de los poblanos, creo que eso es un tema muy muy importante. ¿Y cómo se cuida? Primero, es el respeto a ellos en un momento de crisis, se necesita una situación de solidaridad, de congruencia en el gasto. Dos, buscar el tema del empleo, para el gobernador el tema del empleo es fundamental, es la única herramienta que hay, válida y que se ha visto en todos los países del mundo, en la historia del mundo que genera las condiciones suficientes para tener una vida digna y un lugar dentro del concierto de las naciones, hablemoslo así, ¿no? Sí, sí, sí. En el plan internacional. Entonces, el gobernador cuida el empleo, el gobernador cuida la dignidad de los poblanos, promueve la mejora de sus condiciones de vida y no se ofende a los poblanos haciendo gastos superfluos que lo único que llevan es a la descalificación. Creo que es un momento de solidaridad y de mucha inteligencia en el gasto para poder paliar en lo posible los efectos de esta crisis global. Pues qué bueno que lo ven así. Y lo digo, ¿eh? Qué bueno que lo ven así. Yo estoy cierto que hoy día la dignidad de la gente y particularmente los poblanos ya no puede estar bajo ninguna circunstancia de negociación. Así es, Iván. Tienes toda la razón. Así debe de ser y así debemos seguir pensando si queremos tener una puebla más grande con gente que, perdón, pueda ver hacia el futuro con esperanza y con una alternativa y justicia. Justicia. Más grande y más justa, que es lo que queremos todos. Hablando de justicia, pues me parece justo comentar algo que ayer me enteré. Vamos, me enteré desde la semana pasada y me da mucho gusto. Y debo confesar algo y tengo apenas escasos 120 segundos, lo voy a decir muy rápido. Me enteré hace ya tiempo que este consejo, ¿cómo se llama? El Consejo para el Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios de Estado. Todo eso. Pero si tiene una abrevia. El Consejo para el Desarrollo. Bueno, el Consejo para el Desarrollo. Bueno, me enteré que el Consejo para el Desarrollo hace meses había destinado una cantidad cercana a los 20 millones de pesos, si mal no recuerdo, para una película. Y con toda franqueza yo en ese momento fui de los escépticos que dijo, a ver, ¿cómo que para una película? Santo contra las momias de dónde o como por qué o como por dónde. Ya después me fui enterando con el paso de los días, primero de las horas y después de los días, que era un libro. El libro, ni más ni menos, que Arránjame la Vida de Ángeles Mastreta. Y después me fui enterando que el tema iba a ser muy serio. Y le voy a confesar algo. Ahora que estuve en Los Ángeles, California, se lo platico no por otra cosa, se lo platico porque es realidad. Me enteré que en una primera etapa Roberto Snyder, con quien ayer platicamos, el director de la película, quería hacer la película en Querétaro. Y si no en Querétaro, quería hacerla en Aguascalientes. Y entonces levantaron la mano algunos poblanos, entre otros Gerardo Pérez, y dijo, no, ¿cómo? Si la película está hecha en Puebla. O sea, la novela es de Puebla. El tema, el personaje es de Puebla. ¿Cómo te vas a ir a...? Pues es que no me dan las facilidades. Y eso me lo platicó a mí Roberto. Y bueno, las facilidades se abrieron. Se abrió también un plano que se llama Confianza y que se llama Visión. Yo sí lo quiero decir una vez más porque eso es lo que puede marcar la diferencia. Visión de los empresarios que participan con su porcentaje de impuesto. Visión de los gobernantes, de las autoridades. Y le metieron dinero. Y yo dije, no, pues ese dinero, adiós. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa que me entero recientemente en este viaje? Que el dinero ya está regresando al Consejo. O sea, no se perdió el dinero. Así es, Iván. No tan solo no se va a perder, sino que vamos a ganar más recursos. Estaba calculado esta película. Costó cerca de los 70, 80 millones de pesos. Es la producción más cara que se ha hecho en México. Y la idea era recuperar ese recurso. Y estamos en el camino de recuperarlo y todavía poder ganar más. En México tan solo se generaron 120 millones de pesos de la exhibición de esta película. Ya está vendida en todos los países de América del Sur. En Perú, Colombia, Brasil, Argentina, Chile. Ya están vendidos los derechos en España. Y va a empezarse a transmitir en Estados Unidos en 500 salas en Estados Unidos. Y bueno, quiero también comentarte, bueno, tú lo sabes, que está concursando para hacer una de las nominadas para el Oscar de la Mejor Película Extranjera. Pero déjame decirte una cosa, Iván. Atrás de todo este asunto, que la verdad es que es muy bonito, es una historia muy padre, hay un tema. El tema de la dignidad. Y es el tema del empleo. ¿Cómo poder vender Puebla? ¿Cómo poder hacer que la gente venga a invertir en un estado que crece, un estado que ve hacia el futuro, un estado que se promueve? ¿Con qué herramientas se puede hacer esto? Este es el tema de la película. Por eso el Consejo para el Desarrollo invirtió ahí. Porque pensábamos, y así fue, gracias a Dios, de que a esta película le iban a ver una gran cantidad de gentes, era una gran muestra de Puebla, y que la gente iba a querer venir a Puebla. Bueno, y tú lo sentiste, ¿no? La gente quiere venir a conocer Puebla. Y así como está haciendo eso, se hizo el tema de la ciudad de las ideas, está haciendo... Y déjame también comentarte un asunto. La semana pasada, el miércoles, estuvieron aquí en Puebla el director general de la Feria de Milán. Vino a ver el nuevo Centro Expositor. ¿Ah, sí? Estuvieron acá, ellos quieren también participar junto con el gobierno del estado, estuvieron con el señor gobernador, platicaron con él, el señor gobernador les dio la visión que tiene el de Puebla. En fin, después tuvimos una reunión con algunos expertos en la Secretaría de Finanzas, y después dieron una vuelta por Puebla. Y vieron los lugares que están allá en la película de Arráncame la Vida. Bueno, la impresión con la que se fueron los italianos fue impresionante, fue magnífica. ¿Qué ciudad tiene? No nos imaginábamos lo que ustedes tenían en Puebla. No nos imaginábamos... Bueno, a mí me lo comentaron, ni imaginarse un rancho. Pues sí, la verdad que sí. Se imaginan pues que van a llegar ahí... Un pueblito, un pueblito. A un pueblito, y la verdad se encuentran con una ciudad con todo el empaque y con todas las fuerzas para ser una ciudad muy importante y con obras verdaderamente de gran impacto a nivel nacional. Y yo creo que eso es lo que debemos de hacer, eso es lo que está promoviendo este consejo, Iván. Hacer cosas que salgan, que podamos empujar a Puebla hacia arriba. Bueno, pues yo debo reconocer, lo digo públicamente. Primero, debo reconocer que en una etapa elemental de conocimiento del proyecto pensé que se trataba de una mafufada más. Y debo corregir y ofrecer una disculpa para quienes en su momento les dije, oigan, hay cosas más importantes en Puebla que hacer una película. No alcancé, y lo reconozco, no alcancé a dimensionar lo que está pasando hoy. Que Puebla está siendo vista por millones de personas y que eso a nosotros nos sirve. Porque no todo puede ser malo. Porque no todo en Puebla es malo, aunque hay, parece, personas que desde el mismo gobierno se empeñan en que la prensa nacional vea solo lo malo. No. Por fortuna hay otras que también se empeñan en que Puebla se vea lo bueno. Esto fue una producción de Grupo Oro.